El balance que uno puede hacer es que el gobierno procede y avanza sobre la celebración de contratos con los distintos periodistas mineros sin considerar cuestiones técnicas mínimas que permitan preservar los intereses de los catamarqueños y no son buenos contratos. Para hablar prontamente, en esos contratos no están definidos cuál va a ser el precio de referencia por parte del litio y en realidad en esto no nos estamos refiriendo a un precio absoluto, es decir, un número que sea nominal, sino por todo lo contrario hay organismos internacionales que informan de forma frecuente, hasta en forma diaria cómo va evolucionando el precio del litio en función de la oferta y el mercado. De hecho, estos últimos 6-7 meses el litio creció en un 350%, estaba en el año Afrinia de 2020, estaba cercano a los 10.000 dólares a tonelada y ahora lo tenemos casi a 70.000 dólares. Entonces, ¿cuál es el precio del litio que las empresas facturan a su propia empresa ubicada en Salta para la refinación? Porque es una empresa que depende de la misma compañía y cuánto de ahí le facturan a sus propias compañías ubicadas en China y en Estados Unidos. No hay ninguna otra empresa que no sea parte de la misma compañía del Iben que reciba o compre el litio, todo pasa por la misma compañía. Entonces, realmente el valor que se vende o que se factura a las empresas que están fuera de Catamaca con respecto al tema del litio son mucho menores a los del mercado internacional y por eso necesitamos que tengamos referencias sobre el valor de esos precios. La semana pasada, la CEPAL, que es un organismo internacional que estudia y evalúa cuál es la evolución de toda la economía de lo que es América Latina y el Caribe, informó que curiosamente en Argentina se factura o se vende el litio 58% menos de lo que es en el mercado internacional. Entonces, está claro que nosotros necesitamos poder referir cualquier recaudación que tenga que ver con la facturación en la venta del litio en Catamarca, precios internacionales y no precios que declara la empresa cuando le vende a la empresa de su propia compañía. Bien, entonces la sospecha es que el LIBEN está vendiendo a un precio menor el producto y es por ello un pedido de informe, ¿qué se puede hacer? Bueno, es por eso que el pedido de informe, es por eso que vamos a estar pidiendo en estos días acceso a la información en el Ministerio de Minería con respecto a cuáles son los precios con los cuales declara el LIBEN, con respecto a la venta de litio por tipo de producto, cómo es el cálculo para la determinación de las regalías, cuáles son los costos que está deduciendo la empresa y cuál es el contralor que hace el Ministerio de Minería para verificar de que no le estén facturando un precio que esté muy por debajo a lo que vale el producto. Recordemos, también hay una partecita, recordemos que el 3,5% que acordó la provincia con FMC en el 2015 y después tuvo modificación en el 2017 es en función del ingreso, es en función de la venta. Entonces supongamos que la producción esté bien, que es lo que se produce, pero si yo reduzco el precio claramente perjudico la provincia de Catamarca en lo que tiene que percibir el concepto de regalía.